Aquí nos encontramos con la familia propietaria de la Quinta, Leonor. Tenemos el gusto de encontrarnos con el señor. Y el Bolchavarría y aquí es mi mamá, Carmen López. Ellos nos van a compartir un poco de la experiencia, cómo surge este emprendimiento trabajando con este tipo de animales, específicamente cabras lecheras. ¿Cuál es la riqueza de esta leche? Pues que es más nutritiva que la leche de vaca y por consiguiente puede ayudar a miles de enfermedades que normalmente padecen las personas. Mi estimado nos va a hablar un poco de la historia, de cómo surge el emprendimiento y cómo se ha venido dando el desarrollo. Nos va a hablar un poco también del precio de la leche, el lugar donde nos encontramos, ¿verdad? Y ¿hace cuánto tienen este negocio? Bueno, pues este emprendimiento prácticamente surgió a raíz de que aquí presente mi mamá, doña Carmen, ella está enfermita, ella padece de diabetes y... ¿De derrame? Estuvo de derrame. Ha padecido de 4 ACV. Y se le estuvo comprando la leche pediachur. Entonces el médico nos recomendó a nosotros que se le comprara unas cabritas para que le dieran esa leche suplementada por la pediachur. Entonces le compraron dos cabritas. Vino un hermano medio, le compró dos cabritas y las cabritas fueron reproduciéndose. Ya no se bebía la lechita de las dos cabritas, sino que ya como ya eran 4, después de 4 fueron 6. Entonces el proyectito se fue creciendo. Ahora es un emprendimiento para negocio. Pues ya no es solo como para ella, porque era medicinal. Ahora es un negocio que viene a beneficiar a mucha gente. Excelente, pues la leche de cabra tiene muchas propiedades nutritivas. Es buena para las personas que tienen problemas en los huesos, osteoporosis, es buena para la anemia. También tiene muchas propiedades nutritivas que ayudan a niños con problemas de nutrición. Ya tenemos la experiencia de la mamá de mi amigo de que le ha funcionado. Detrás de cámara tuvimos la oportunidad ya de degustar una tacita de leche de cabra. Y pues realmente no tiene ningún sabor a como muchos especulan. Y tal vez usted nos puede decir cuál es el precio del litro de leche de cabra que tienen por acá. Bueno, el litro de leche de cabra es de 100 córdobas el precio. Y lo que yo sí garantizo es de que aquí todo es original, porque si podemos ver ahí están los animalitos, miren, están comiendo su alimento. Su alimento es concentrado, lechero y cojollos de árboles, cojollos verdes de árboles. Si podemos ver también el aseo, el aseo que eso es fundamental, que muchas personas vienen y tienen la noción en la mente de que la leche de cabra hierve, que la leche de cabra no me gusta porque tiene un mal olor, pues yo lo hinto y les digo que no, porque la leche de cabra, el animalito, si usted lo agarra y usted lo tiene así, aseado, así como lo pueden ver ahí, ahí pueden apreciar, a la hora de su ordeño le lava su bubre, se lava bien las manos, todo viene higiénicamente preparado, entonces la leche no lleve. Uno de los problemas que hay aquí en este rubro es de que la gente agarra y combina animales, machos con hembras, y entonces el macho emprende un olor muy fatal, entonces por eso es que la leche sale de onda, porque como los animales se juntan, entonces el olor de la leche sale de higiene de onda, por eso. Interesante lo que nos está compartiendo nuestro amigo, es importante mencionarle pues a todos los suscriptores del canal que una de las mejores leches en el mundo es la leche de cabra, después de la leche de la búfala. Todas las propiedades nutritivas dependen del buen manejo, como decía, acuérdense, si en cordobitas nicaragüenses vale el litro de leche de cabra y nos puede prevenir un montón de enfermedades, y podemos tener en buenas condiciones a nuestros hijos en nuestros hogares. Tal vez nos vamos a mover un poco para acá, para que también nos mencione usted cuál fue la idea de hacer esos comederos artesanales. Aquí pueden observar también que tenemos animalitos encastados en nubia, raza nubia, tenemos cruces de Togenbor con nubia, tenemos cabra criolla, y pues podemos ver que aquí como él ha innovado con los comederos, los ha hecho de madera rolliza ahí, y mire qué bonito que los animales están compartiendo y comiendo aquí. El objetivo de poner esos comederos así es por el higiene, y después de eso aquí uno viene a tomar mano de lo que tenemos, porque aquí si tenemos un tronco y un tronco venimos y le damos uso, ya me entiendes, y mire qué bonito, se mira hasta rústico, pues algo bastante elegante, y sobre todo pues está el higiene y está lo rústico, que llama la atención. Bueno, para continuar con esta maravillosa experiencia aquí cerca de Granada, Nicaragua, nos encontramos aquí con mi estimada Jacqueline Chavarría, que nos va a contar un poco de cómo se comercializa la leche, a qué hora se ordeña, a qué hora se van los animales a pastoreo, tal vez nos comparte eso. Ok, buenas, así como decía mi estimado, pues mi nombre es Jacqueline Chavarría, y comercializamos la leche de cabra por tomitas de 10 córdobas que las distribuimos, en este caso, como nos encontramos a mediados de carretera integrana de Masaya, nosotros nos vamos al mercado de Masaya, que es el local donde nosotros distribuimos, de manera, podríamos decir, ambulante. En mi caso, pues yo lo hago de entrega de persona a persona, porque ya de hecho, pues ya tenemos clientes, que ellos adquieren la leche por la confianza, y además que esto ha llevado un poco de tiempo, ya que el inicio de que empezamos a comercializar, esto ha sido poco a poco, debido a que la leche de cabra no tiene la gente, la costumbre del consumo de este tipo de rubro, no tenía, pues el consumo. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho un poco más fácil la venta de este rubro? Es que los médicos actualmente la están recomendando. Eso ha sido uno de los puntos, pues, de que ahora, pues, la gente dice, ¡Oh, leche de cabra! Mira, eso sirve para los huesos. De hecho, los médicos están mandando para anemia, para dolores de hueso. Yo tengo clientes que me han dicho, ¡Mire, esa leche a mí me ha ayudado para los dolores de hueso! Y a mí, yo me quedo impactada, porque, ¡Wow! Hay resultados. Entonces, quizás ellos no van a donde el médico, pero algunos, pues, lo toman por recomendación, porque eso también funciona, que la gente te recomienda, ¿verdad? Recomienda que tome la leche, y entonces ya van tomando, van probándola, y van teniendo resultados. Así también como gente que tiene anemia profunda, igual las embarazadas. Tengo clientas que embarazadas con anemia, y que me han dicho de que, ¡Wow! Dicen, una semana, mira, se me subieron las hemoglobinas, y yo me quedo feliz, porque contribuimos a la salud de las personas, y además que garantizamos que el producto es 100% leche de cabra. Excelente, mi estimada. Es importante lo que ella menciona, ¿verdad? Muchas veces nos enredamos en el camino, porque tenemos a veces 20 vacas, y esas vacas dan 1 o 2 litros de leche. El precio no es el mismo, la calidad nutritiva no es lo mismo, y requiere más inversión, poder mantener y sostener a esos animales de gran tamaño. En cambio, con la leche de cabra, con creando cabritas, así como la gran experiencia que tiene esta familia, pues, se reducen los costos de producción, y se está haciendo un bien social a las personas que vienen con diferentes problemas. Entonces, recomendamos esta leche de cabra en este negocio, en la Quinta Leonor, ¿verdad? Que se encuentra entre carretera Amasaya y carretera Granada, y, como decía ella, pueden vender también, venden tomas de 10 Córdoba, nicaragüense. También hay experiencias en México, Argentina, Brasil, que han elaborado hasta más de 40 variedades de queso de leche de cabra. Yo sé que en su momento, la familia va a incursionar también en la elaboración de su producto. Mi estimada, ¿a qué hora salen a pastoreo los animales? ¿A qué hora realizan el ordeño? ¿Cuántas cabritas tienen en ordeño? Tal vez nos comparten. Sí, en este momento, tenemos 10 cabritas que están, que están dando la leche. Entonces, eso se ordeña a las 6 de la mañana. Viene el ordeñador. Él se dedica a, y ya la saca una por una, y le hace su debido higiene, ¿verdad? Lavado de ubre, lavado, bueno, primero, el que ordeña, pues su lavado de manos, y debidamente, este, higienizado. Se lava y se ordeña su leche, y esa leche sale aquí, a las 7, a las 8 de la mañana, al mercado. A esa hora, pues ya sale, aquí incluso tenemos un rótulo afuera, donde aquí pueden adquirirla también, en este sector. Gente que viaja ha visto el rótulo, porque tenemos ahí con los números de teléfono, pueden adquirirla, la adquieren aquí mismo en la casa, y también nosotros que la llevamos, como le mencionaba, al mercado de Masaya. Por el momento, pues ese es el único lugar, donde nosotros comercializamos esta leche, y nos hemos dado a conocer. Excelente, aquí en el video, le estoy dejando el número telefónico, para que se contacten, o bien pueden ir al mercado, ¿verdad? Acá, ubicado en Masaya, y este, para continuar, me gustaría que, mi estimado, nos diga, puntual, cuáles son las claves, para que la leche de cabra no llegue. Bueno, como podemos ver, mire, aquí tenemos, una parte de sus alimentos, debidamente colgados, para que no toquen suelo, esto se llama higiene, si pueden ver también aquí, en su establito, está todo limpito, aquí podemos ver, mire, su concentrado, el concentrado de lechero, podemos ver su alimento, su agua, mire, debidamente higiénica, agua con miel, con melaza, que le dicen, todo eso garantiza, de que, el animal, esté, bien, bien, nutrido, otra de las cosas, que yo le recomiendo, a muchas personas, y yo les doy, les explico, de que, estos animales, a la hora de su ordeño, el ubre se les lava, eso es fundamental, lavar el ubre, lavarse las manos, lavar el ubre, para su ordeño, otra cosa, es de que, cuando, este animal, cuando ellos vienen, y ya no han revuelto, con machos y hembras, el macho emprende un olor feo, es donde la gente viene y dice, ay, no me gusta la leche cabra, porque mucho hiebe, y eso no es así, esas son ideas, que tenemos en la cabeza, o cuando, por lo menos, no le damos el seguimiento, a los animales adecuados, como apartarle su macho, cuando uno aparte el macho, la hembra, tiene un olor, a cabro normal, pero el macho, de hecho, como es el alfa, el hiebe de más, entonces, por eso es que la leche, sale de onda, pero esta leche no hiebe, y como les digo, aquí están los animales, pura leche cabra negra, miren, leche cabra negra, aquí podemos ver, miren, todos los animalitos son negros, y pueden ver su, su, el aseo, el aseo sobre todas las cosas, lo higiénico, aquí podemos ver también, podemos ver aquí, esta otra parte, otra parte de los animales, y si pueden ver allá los machos, allá los tenemos, miren, allá los machos están ahí al fondo, aparte, todo esto que hay aquí, son hembras, allá por aquel lado tenemos también, tenemos este, el establito de las crías chiquitas, también van aparte,